Ya estamos listos con las noticias más importantes del Departamento Norte de Santander y es momento de saludar a nuestros televidentes en los 40 municipios y a quienes nos ven a través de las redes sociales. Esos son los titulares de las noticias. Gobernador, Viceministro de Aguas y Directivos de Ecopetrol analizaron avances del proyecto de acueducto metropolitano. Secretaría de Gobierno del Departamento última detalles para consulta anticorrupción. Adultos mayores de Bochalema y la Don Juana volvieron a ser niños por unas horas. 25 municipios firmaron convenios con la Gobernación para contratación de Formadores de Cultura. Estas son las noticias. El Gobernador del Norte de Santander junto al Secretario de Aguas del Departamento y Directivos de Ecopetrol se reunieron con el Viceministro de Aguas y Saneamiento Básico, José Luis Acero Vergel, con la finalidad de presentar un detallado informe de los alcances del proyecto de nuevo acueducto metropolitano. Durante el encuentro, el mandatario regional y representantes de Ecopetrol presentaron los avances del megaproyecto que beneficiará con agua potable a más de un millón de habitantes de tres municipios en el área metropolitana. Estamos poniendo en conocimiento del nuevo gobierno a través del Ministerio de Aguas de nuestro proyecto de acueducto metropolitano para que no existan tropiezos y para que entre todos busquemos que el proyecto salga como está diseñado, de la mejor manera y tenga el respaldo nuevamente del Gobierno Nacional. De acuerdo a lo expresado por el gobernador, la Administración Departamental a través de la Secretaría de Aguas ha venido adquiriendo predios y gestionando la licencia ambiental, por lo que se espera el respaldo del Gobierno Nacional. Los predios casi en su totalidad, la gestión predial está haciendo la gobernación, eso va avanzando muy bien, yo creo que ya un 90% está resuelto y en lo que tiene que ver con la licencia ambiental se hizo la tarea, está para la firma del señor director, el doctor Gregorio Angarita, que muy seguramente en estos días dejará resuelto el tema de todos los permisos ambientales. Se prevé que antes de finalizar el año se dé inicio a las obras que pondrían fin a las falencias del suministro de agua potable a los habitantes de los patios Villa del Rosario y Cúcuta. En otros temas, el secretario de Gobierno del Departamento, autoridades electorales, policivas y militares cultivan detalles para garantizar la seguridad y transparencia en la consulta anticorrupción a realizarse este 26 de agosto. El secretario de Gobierno del Departamento hizo un llamado a los jurados que participarán en la jornada de la consulta anticorrupción a que se capaciten y reciban asesoría por parte de la Registraduría Nacional para tener un mejor entendimiento de este escrutinio. Los elementos de juicio a la hora de tomar una decisión en el sentido de salir a votar y en caso de que vote en el sentido de sí, positivo o negativo. De tal manera que el despliegue ha sido muy significativo en el departamento. Las autoridades anunciaron el incremento de pie de fuerza en los 410 puestos de votación, como la normalidad de los pasos fronterizos durante esta jornada. El esfuerzo por parte de Ejército y Policía, incrementar sus unidades que dispone para este para este certamen electoral, que los jurados estén capacitados, que el material se haya traslado o se esté trasladando a los respectivos municipios. La Administración Departamental en términos logísticos tiene todo listo para que 1.168.761 habitantes acudan a las urnas y la jornada se desarrolle en total normalidad. Y adultos mayores de Bochalema se trasladaron a Sacúcuta para disfrutar de juegos, baile y actividades lúdicas, gracias al programa Volviendo a Ser Niños, liderado por la Secretaría de Desarrollo Social y el Centro Comercial Ventura Plaza. Felicidad en sus rostros fue el reflejo de una tarde diferente que vivieron 60 adultos mayores de Bochalema y el corregimiento La Don Juana, por la que ellos agradecieron a la Administración Departamental al hacerlos sentir nuevamente como si fueran niños. De verdad que la hemos pasado muy contentas porque esto es, mejor dicho, chéverísimo, porque hasta ahora nos traen acá a la aventura que muchas personas pues no lo conocían y yo de verdad que nunca me había venido hasta acá a estos juegos. Le agradecemos con todo, papito Dios, que estamos bien y que nos has ofrecido a venir acá a hacer estos juegos, a volver a ser niños. Este es el primer municipio beneficiado con el programa después de realizarse en varias comunas de la capital del departamento y el cual se espera llevar a otras poblaciones de la región con el apoyo de los mandatarios locales. Era uno de nuestros principales propósitos desarrollarlo en todas las comunas del municipio de Cúcuta y por supuesto mirar de qué manera podíamos vincular también a los adultos mayores de los diferentes municipios. No es fácil por el desplazamiento, en esto pues gracias a la alcaldesa inmaculada que muy amablemente participó con nosotros activo y pudimos hoy traer a 60 adultos mayores. Son más de 250 adultos mayores que han tenido la fortuna de vivir esta experiencia y llevarse a casa una sonrisa. Y mucha atención porque 25 municipios fueron beneficiados por la Gobernación y la Secretaría de Cultura de Norte de Santander con el convenio interadministrativo de financiación para la contratación de formadores en diferentes áreas de la cultura. La finalidad de este convenio es que las alcaldías contraten el personal para que muchos de los niños, niñas y jóvenes puedan tener diferentes alternativas en formación artística, para lo cual la administración departamental ha destinado algo más de 500 millones de pesos. Estamos firmando 25 convenios con los alcaldes del departamento para poder contribuir a la contratación de los formadores culturales que faciliten que nuestras expresiones en esta materia se puedan desarrollar de la mejor manera. Los beneficios de tener el convenio es que los municipios pueden tener la mayor cantidad de áreas cubiertas, pasar de dos o tres áreas a tener casi cinco o seis áreas cubiertas de la cultura. Los alcaldes destacaron el respaldo que ha recibido de parte de la Gobernación en promover la cultura en los menores de sus municipios y fortalecer las escuelas de arte. Esto nos cae como anillo del dedo, los recursos del municipio de Tibú son escasos para todo lo que tiene que ver ya con la contratación del personal para mantener las escuelas de formación. Pues vamos a beneficiar a niños, niñas y jóvenes de nuestro municipio para mantenerlos, seguir manteniendolos ocupados y en esa bonita labor social. En lo transcurrido de estos tres años de administración se han invertido alrededor de unos 1.500 millones de pesos, beneficiando a 15.000 niños, niñas y jóvenes y contratado 300 formadores. Los mandatarios de Bochalema, Puerto Santander y Convención destacaron los compromisos acordados por el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Aguado, en torno a la aprobación y desarrollo, además de la ejecución de proyectos para sus municipios. En Bochalema se iniciará el mejoramiento de la vía La Don Juana hacia el municipio de Durania, una placa huella en el tramo del talco Terevinto-La Cuchilla y otras inversiones más que favorecerán el desarrollo del municipio. La pavimentación de las demás vías que nos faltan, el tema de acueducto y alcantarillado, pues son varios temas que no solo yo, todos los alcaldes traemos. Por su parte, el alcalde de Puerto Santander destacó la construcción de un escenario deportivo, inversión para las vías terciarias y la instalación de gas domiciliario en el casco urbano. Vamos a inaugurar el polideportivo y a Sáchica en el municipio de Puerto Santander, una inversión que fue aportada por la gobernación del departamento, los recursos de la red terciaria, la vereda vega del Pamponita, vereda del Diamante. La construcción de la Universidad del Catatumbo y el fortalecimiento al sistema de salud fueron algunos de los temas entablados entre el mandatario seccional y el alcalde de convención. Por intermedio del señor gobernador, pues logramos concertar una cita con el señor gerente de la S de Ábrego con el fin de mirar a ver qué medida estratégica se implementa por parte de la S para por lo menos garantizar un stock de medicamentos básicos que permita la atención mínima a esas personas que acuden a diario al hospital. El objetivo del gobernador es continuar pactando inversiones que mejoren la calidad de vida de los habitantes en los 40 municipios del departamento. Con esta información hemos llegado al final para la presente emisión de un norte productivo para todos, no sin antes recordándoles que en pantalla están las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, así como el portal web de la gobernación del departamento para que interactúe con nosotros y la oficina de prensa. La cita es mañana en una nueva emisión, nos vemos hasta entonces.